Friday, presiento que no estamos solos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hemos llegado a la mitad del año 2020. El coronavirus ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas, pero creo que hemos sabido aprovechar ese tiempo en casa para reconocer cuánto amamos a los videojuegos. Para este mes de julio se vienen algunas entregas interesantes, así que ve, trae tu flotador, relájate y disfruta. Recuerda que mi nombre es FideBlindMidCruz y te invito a darle like, comentar y suscribirte si al terminar este video te ha gustado su contenido. Estaré muy agradecido por tu apoyo. Ahora sí, comencemos. FideBlindMidCruz podríamos definir como un juego pero a su vez una plataforma para crear otros juegos ya sea en solitario o colaborativamente sin necesidad de experiencia previa se trata de un juego exclusivo para stadia que al estar soportado en la nube tendrás acceso a una biblioteca donde podrás probar los juegos que otros han diseñado así como compartir los tuyos el único límite es la imaginación podrás crear shooters, juegos de plataforma, simuladores, juegos de cocina, etcétera Grones Stark acercándose a ruta de vuelo te dije que tus viejas armas serían tu muerte me encanta como lo redecoraron friday presiento que no estamos solos uno de los superhéroes más queridos llega con esta entrega para playstation en realidad virtual el 3 de julio por fin podrás encarnar al genio multimillonario playboy y filántropo Tony Stark en su traje de iron man podremos volar, disparar y enfrentarnos a su principal enemigo fantasma una pirata informática que desea acabar con Stark Industries si quieren ver un poquito más sobre este juego los invito a ver la demo que compartió mi amigo ARB en su canal ARB GAMING dejaré una tarjeta por acá en la muerte las víctimas tienen poder yo hablo por ellas y para tus pecados no hay redención solo muerte para los amantes de juegos retro llega cross cut un juego RPG en 2D con gráficos similares a las entregas del super nintendo el cual está ambientado en un futuro lejano donde lea la protagonista decide jugar un MMORPG en el cual deberemos resolver puzles y tener combates rápidos y desenfrenados llenos de mucha adrenalina cross cut ya había sido lanzado anteriormente para pc no obstante este 9 de julio se lanzará para playstation 4 xbox y switch ya que quiere ser el marco que esté directo no obstante este es una barrera de los muchachos en una barrera de todas las líneas que encontré pero si fuera el acento de la primera vez en una barrera de los muchachos con una barrera pero si fuera un opponents pero si fuera un equipo Hideo Kojima trae para la PC uno de los primeros grandes proyectos después de su salida de Konami. Se trata de Death Stranding, un juego que ya había sido lanzado anteriormente para la PS4. Ok, lo siento, sinceramente nadie aquí sabe de qué se trata Death Stranding, es un juego que se desarrolla en un futuro siniestro donde al parecer el mundo de los vivos y los muertos parece convivir en un mismo espacio, lo que ha generado fenómenos extraños en la tierra. Encarnaremos a Sam por Porter, un repartidor de suministros que al parecer tendrá una tarea gigantesca al tener que viajar al otro lado de los Estados Unidos con el fin de evitar la extinción de la humanidad. Nos trasladamos ahora al Japón del periodo Kamakura, más específicamente durante la invasión mongola ocurrida entre el año 1274 y 1281, para presentar Ghost of Tsushima, un juego de mundo abierto donde encarnaremos a Jim Sakai, un samurái que dejará atrás su código de guerrero para buscar venganza y detener la invasión mongola. Podremos decidir con total libertad cómo evolucionar a nuestro personaje, lo que tendrá influencia en nuestra forma de jugar, así como su aspecto. Por tanto, el equipamiento será importante a la hora de ajustar nuestro estilo de combate para obtener ventaja de ello. Ghost of Tsushima llegará a la PlayStation 4 el 17 de julio del 2020. Tienes un código que respetar. Debes vivir, luchar y morir con honor. Si te desvías del camino, ¿en qué te convertirás? Para Nintendo Switch llega esta nueva entrega de nuestro plomero favorito en Paper Mario El Rey Origami, un videojuego de acción y aventura en donde nos pondremos en el papel de Mario. Donde Mario tendrá que recorrer todo un mundo de papel para rescatar a sus amigos y vencer al Rey Oli, quien desea transformar todo en origami. Donde Mario tendrá que escucharlos en casa. Tendré que vermezة en casa. ¿No sé? los juegos tácticos por turnos son fascinantes pero qué tal si le añadimos terror eso es lo que han hecho con otherside un videojuego de terror táctico por turnos ambientado en un universo oscuro donde debes enfrentarte contra monstruos de pesadilla que desean romper la barrera de la realidad ah 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 Finalmente presentamos una entrega esperada por muchos fans de los juegos de lucha en 2D clásicos, no es nada más ni nada menos que Samurai Shodown Neo Geo Collection, un recopilatorio de 6 juegos de esta grandiosa saga, más una nunca antes presentada, Samurai Shodown 5 Perfect, todos los juegos contarán con modo online, además de la posibilidad de explorar mucho contenido relacionado con el juego, así como sus bandas sonoras, y la posibilidad de elegir entre versiones a la hora de jugar. Amigos y amigas hemos llegado al final, así que tendremos que decir adiós no sin antes se agradecer a quienes dejaron su comentario en el video de los estrenos del mes de junio, ARGaming, Héctor Lorenzi y CodeMC Rojas, y recuerda, no olvides darle like, comentar y suscribirte si te ha gustado este video, y dinos, ¿cuál es tu juego más esperado para este mes de video? Espero tu respuesta, bye bye. ¡Suscríbete al canal!